Bienvenida Lorena Carmody al piso de Informadísimas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, acá estoy. Hola Lorena, qué lindo recibirte. Muy feliz de estar acá, muy feliz, la verdad que me encanta. Bueno, a nosotros también nos encanta que estés aquí y Lorena, bueno, que ya habitualmente ustedes la pudieron conocer a través de Zoom, sobre todo Cecilia, que es la plataforma por la cual estábamos comunicados. Hoy la tenemos en el piso, tu casa, tu empresa, y hoy trae un tema muy particular y que lo va a anunciar ella, que aparte la vamos a tener un ratito más. Contanos, Lore, ¿de qué va hoy la charla que vamos a tener aquí? Bueno, hoy vamos a hablar de las cuentas en el hogar. Cuentas claras conservan el hogar. Totalmente. Ese es el tema de hoy, chicas, me encanta poder hablar de esto porque me preguntan un montón cuando termino de organizar un espacio, una casa, a ver, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se mantenga? No solo en lo que tiene que ver con la organización y las cosas, sino cómo hacemos para que los procesos de la casa funcionen y todo esté cuando lo necesitamos o tiene que estar. Entonces, acá empieza el tema, que es el tema financiero de una casa, ¿sí? Bueno, y ahí... Nada más y nada menos. Claro, nada más y nada menos. Estamos quienes compartimos el dinero y todo lo que entra es para todos, pero hay muchas parejas que dividen. Totalmente. Y ahí, ¿cómo se hace? Y ahí, bueno, no sé, es muy personal eso. Claro. Pero bueno, yo lo que les propongo es dividir, primero, o sea, tomar una hoja, lápiz y papel, un Excel, un Word, lo que más les resulte, una hoja en blanco, lo que sea, y poner todos los ingresos que hay a la casa, listarlos. Y no solo los ingresos son el sueldo que aparece, puede ser el cochecito del bebé que ya no usamos porque ya no es más bebé, la sillita de comer que vendimos, una bicicleta que compramos otra nueva. Entonces, son ingresos, o sea, sueldos, por supuesto, honorarios, y después todo aquello que se convierte en un ingreso porque, no sé, vendimos un mueble que ya realmente le dimos de baja y a otra persona le vino bien y lo vendimos y eso representa un ingreso. Entonces, todo lo que sea ingresos a la casa, por un lado, ¿no? Lo ponemos. Por otro lado, todo lo que represente egresos, ¿sí? Y no hay que ser un experto para esto porque realmente no es que tiene que ser contador, amistad de empresa, no. O sea, tu casa, como yo digo, tu casa es tu empresa. Entonces, ¿cuáles son los egresos? Supongamos, ¿cuáles son los egresos que les salen, los primeros tres egresos que les salen a ustedes? Luz, gas, impuestos, impuestos es un egreso. Pañales, dicen por ahí, que es un mineral. Sí, tal cual. Bueno, pañales, impuestos, gastos de supermercado, gastos de carnicería, gastos de verdulería. Recreación, no se olviden. Recreación, es tal cual. Es un punto importante que por ahí está medio relegado. Totalmente, recreación nuestra y si tenemos chicos, de los chicos, porque también. Y no solamente recreación, sino actividades extraescolares. Si van a un colegio con cuota, la cuota del colegio. Gastos de movilidad, además. Gastos de movilidad para nosotros, para nuestro trabajo. Gastos de movilidad para movernos, para los chicos. Gastos de mantenimiento. Y acá, un warning, porque... A ver. Una alerta. Sí. Porque normalmente no los tenemos en el gasto mensual. ¿Y qué pasa cuando se nos rompen el lavarropas o se nos rompe la heladera? Ah, pensé que era mantenimiento nuestro. No, no. También. Ah, eso también podría ser. Pero no, no traje. Maquillajes, un masaje. Bueno, eso también. Ese es un mantenimiento y bienestar que realmente tiene que estar también. Pero vamos al otro gasto que es un gasto que realmente nos puede sacar de nuestra economía y que también está bueno decirlo porque se nos rompen cosas, porque a la casa hay que mantenerla y porque los electrodomésticos fallan o las cosas de todos los días se pueden complicar por algo que se nos rompió y lo tenemos que arreglar. Eso también sale de nuestro presupuesto y no lo teníamos pensado. Entonces, anotar, tener listadas esas cosas como para que realmente tomemos dimensión de que hay cosas que por ahí decimos, bueno, la frutería, bueno, la carnicería no porque está caro, pero la frutería, decimos, bueno, esto es una pavadita, pero esas pavaditas van sumando. Claro, pensaba en los gastos hormiga, que uno no los va sumando y cuando termina el mes es un presupuesto increíble. Porque decís, bueno, no sé, salgo, voy al kiosco y me compro unos chicles, una botellita de agua y cuando sumás todo eso, más los chicos que te piden que te tironean, es impresionante. Y bueno, por supuesto lo que decían recién, los gastos de ropa, las cosas que nosotros, que esto acá siempre hablamos y ya venimos hablando hace un montón de esto de comprar a conciencia, ¿no? O sea, realmente necesitamos lo que vamos a comprar, realmente sabemos lo que tenemos en casa, realmente es necesaria esa compra y esa es la pregunta que por ahí está bueno dejar instalada en este tema, ¿no? ¿Es necesario eso que vamos a comprar o estamos duplicando o, bueno, o qué cosa se va a ir cuando compremos eso que por ahí es renovarlo porque nos queremos dar un gusto y que también está buenísimo, pero en esto también que hemos hablado muchas veces, el concepto de circular las cosas para que también en ese espacio circule la energía y que eso que por ahí yo tengo en desuso y lo tengo en casa hace no sé cuánto tiempo, a otra persona le puede servir y mucho. Entendemos, Lorena, que por supuesto, digamos, esto de presupuestar o de administrarse, como bien uno lo hace en una empresa, en una casa es fundamental para no tener desajustes, más allá de los imponderables que decías, ¿no? Se me rompe, no sé, el lavarropa que es un problemón porque hay un repuesto, a veces decís, bueno, la verdad que mejor compro en 18 cotas uno nuevo porque esto es hambre para hoy, hambre para mañana. Claro. ¿Cuáles serían esas cuestiones puntuales, no? Nos decías, bueno, ¿qué tenemos que recopilar en el presupuesto? Pero, ¿qué tenemos que ver también en el armado? Bueno, es muy importante esta pregunta, André, porque en realidad, digo, una cosa es el qué, digo, y esto es la recomendación de qué hacer, pero ¿para qué? Justamente, para esto que decís, André, para optimizar las compras, para optimizar o planificar las comidas. O sea, ¿qué cosas, los beneficios de esto, hacerlo, realmente no solo redundan en beneficios económicos, sino en beneficios que te ayudan a planificarte y a vivir mejor? O sea, porque en definitiva, si vos ya tenés planificado que vas a comprar X cantidad de veces en supermercado o que vas a necesitar X ingreso para hacer determinada cosa, eso también te da como la posibilidad de planificarte y organizarte para que eso suceda cuando tiene que ocurrir. Claro, si uno sabe que va a gastar tantos kilos de yerba en el mes, en vez de ir comprando en el kiosquito de a poquito, de a puchito, de a puchito, ya tener la compra inteligente gastando un poco menos. Tal cual, tal cual. Y en esto es donde yo siempre linkeo el tema de la organización, ¿no? O sea, que organizarnos y planificar nuestras rutinas, nuestras cosas, es mucho más que ordenar, es mucho más que doblar algo prolijo y además de que nos encanta entrar y ver algo prolijo, tiene más que ver con hábitos que se van instalando en nuestra casa, en nuestro día a día y que de alguna manera mejoran nuestra vida. Bien. Lore, sí, nos encanta. Me encantó. Le dejo una preguntita pendiente ya para que cierren el próximo bloque. Pero a ver, digo, también es recomendable en esto, en el armado presupuesto, Lorena, la negociación que cada uno hace con los integrantes de su familia, porque a veces hay que resignar algunas cosas u otras decir... Y por eso somos familia. Claro, u otras decir, bueno, a ver, ¿cómo organizamos? Bueno, este mes te va a tocar a vos, el otro te va a tocar a vos, porque, no sé, comprar una zapatilla, Beto, para los chicos, es un platal. No, entonces también tenés que decidir, ¿no? A quién le toca un mes, a quién le toca el otro, vamos a ir por ahí con... Claro, y si planificamos una vacación, bueno, si tenemos la suerte que nos sobre, un puchito todos los meses para ir organizando, para poder hacer ese viaje tan necesario, por cierto. Exactamente. Bueno, ¿se queda Lorena con nosotros? Hacemos una breve pausa, ya veremos. Bueno, Lore, a ver esta pregunta cortita que había quedado pendiente y ya vamos a ir con la cuestión más práctica que es la que nos gusta a todos. ¿Cómo negociamos esas cosas? ¿Se pueden negociar, bueno, cuando somos, no sé, cuatro familias tipo, pero el presupuesto, digamos, hay que ajustarlo a decir, bueno, hoy te toca a vos, este mes un par de zapatillas, el mes que viene... Digo, ¿eso cómo se negocia, cómo se hace? ¿Cómo se negocia? Bueno, es una re buena pregunta, porque de hecho hoy hay un montón de familias en distintas situaciones, ¿no? No solamente familias separadas o padres separados, sino que también hay muchas situaciones de familias que ganan diferente y también pueden aportar diferente. Entonces, yo acá me sale mi costado más de coach y que, en donde digo, establecer acuerdos, establecer acuerdos y poder poner en la mesa y poner en la familia en palabras esto que nos está pasando, ¿no? Y poder hablar de, bueno, a ver, a mí me cuesta esta situación, en esto puedo poner hasta acá o puedo hacer hasta acá, ¿vos qué podés hacer con esto? Porque muchas veces... Sí, perdón Lorena, pero a modo de charla y no de reproche. No, no, a modo de, claro, a modo de acuerdo, es distinto a una charla, es distinto a una conversación, si queremos, es un acuerdo. Yo te digo qué puedo hacer, vos me decís qué podés hacer y acordamos qué hacer. Entonces, es diferente a una charla de, bueno, mira, de catarsis, como digo yo. En esto, por ejemplo, yo siempre digo, en el coaching no hay catarsis. O sea, si vos tenés un tema, hay que buscarle una solución. O sea, y en esa búsqueda es donde sí, no o, bueno, qué vas a decidir frente a esto. Y cuando estamos en conversación con alguien y sobre todo con temas sensibles, como son los temas económicos, en donde muchas veces no está muy equiparado en cuanto a los saberes y demás, me parece que es clave, yo puedo hasta acá. Lo que pasa es que muchas veces, por ahí el error más frecuente es pretender que el otro entienda hasta dónde yo puedo sin que yo lo diga. Entonces, poner en palabras, esa es mi mayor recomendación. Puedo esto y no queda mal que diga que puedo hasta acá. Claro, no suponer que el otro siempre va a saber lo que uno piensa o uno siente. Hay que hablar. No suponerlo y no suponer que el otro se va a comportar como me comportaría yo. Claro. ¿Sí? Porque por ahí yo ante la misma situación digo, yo te lo ofrezco. Pero por ahí el otro no se le ocurre. Entonces, no pensar mal a priori, pensar por ahí no se está dando cuenta, le pongo esto en la mesa y vemos qué podemos acordar. Bien. Me encantó. No sé si respondís. Sí, sí, sí. Me encantó. Bueno, ahora vamos a lo práctico, Lorena. Vamos a lo práctico. Claro, porque le contamos a la gente de la radio que Lorena vino con estas canastitas que en un principio nos ayudaban a organizarnos, a tener mayor espacio que es fundamental, a tener la ropa guardada y de alguna manera ya planchada como para no tener que estar sacándola porque la dejaste hecho un bollo y otra vez a la plancha. Y trajo sus tablitas mágicas. Ay, yo las uso. Las tablitas mágicas que acá traje, que están en cuatro tamaños, que están, yo las uso un montón y están en mi Instagram. Esta más grande yo la uso para las sábanas y las toallas. Claro. Esta, que es la que vamos a usar ahora, la uso para las remeras. Remeras, buzos. Es como de 20 por 30 más o menos esa. Sí, más o menos, 20 por 30. Después esta, si tienen remeras básicas, cositas, no sé, como yo tengo puesto abajo, que es una básica, musculosa, musculosa y demás, que es en otro canastito un poquito más angosto, que la próxima vez lo voy a traer, usamos esta. Y esta, que me preguntan un montón, que por ahí le puede servir a Beto, es para la ropa de bebés. Ah, mirá qué buena. Sí, que vamos a traer, voy a traer ropa de bebés porque me piden un montonazo. Bueno, entonces esta es la más chiquita para ropa de bebés. Ahora me voy a quedar con esta, que es la de a mí. Primero podremos mostrar que el canastito ya está membretado. El canastito ya está membretado. Ya está etiquetado. Y dice remeras manga corta. Claro. Entonces eso te da una ubicación. Tal cual. Te da una ubicación en el placa. Cuando decís, ¿me guardás la ropa que la acabo de planchar? Ay, no, porque no sé dónde van. Esto sirve para que podamos guardar nosotras, para que pueda guardar nuestro marido, para que pueda guardar si tenemos la suerte de tener alguien que nos ayuda, para que pueda guardar cualquiera. ¿Sí? No hay excusas acá. Porque realmente es intuitivo. Y remeras manga cortas, si tenés, esto no necesitan tener rotuladora, no tenés rotuladora, es remera, lo ponés en un papelito sin tascotch arriba y ya está. No necesitamos salir a comprar una rotuladora porque siempre... Tal cual. Bueno, entonces, canasto siempre parado, siempre parado, para sacar una remera que queremos doblar acá. Como ven, me queda en espacio, me entra una mano, con lo cual podría poner una o dos remeras más. Mirá la cantidad de remeras que entran en un canasto que es pequeño. Dos, cuatro, tres. Vamos a ser catorce, creo. ¿Cómo se... Sí, catorce. Muy bien. ¿Se ocupa mejor el lugar? Total. Total, catorce remeras. Bueno, yo voy a sacar la... Bueno, no, no, ¿quieren que saque una del medio? Dale. A mí es el problema, sacamos la del medio. Levanto con una mano, saco con la otra. Perfecto. Miren qué fácil. Es fácil. Divino. Y están siempre impecables. Y están siempre impecables. Entonces, voy a sacar el canastito de acá. Bueno, la usé, la lavé. La usé, la lavé. Y ahora tengo que volver a guardar para que quede impoluta en el canastito. Ya cuando la vas planchando, ya la planchás con la tablita. Totalmente. Ya la doblás con la tablita, tal cual. Entonces, tablita bien, bien en el centro de la remera, ¿sí? Bien. Hacia el cuello. Hacia el cuello. Bien del cuello. Nos fijamos que quede bien en el centro. Bueno, doblo para un lado. Doblo para el otro. Y doblo, que me quede siempre acá, un margen de dos dedos, ¿sí? Bien. Porque después, cuando la vuelvo a doblar, si no, si no dejo ese margen, se me va a salir como para atrás. Claro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, saco tablita y vuelvo a doblar. A la mitad. Y ahí me quedó la remera. Impecable. Y quedó la remera que paro el canasto otra vez, paro el canasto y pongo la remera. Y yo te digo que en ese canastito, si vos las apretás un poquito, 20 remeras te entran. Bueno, Andrea, tampoco. Bueno, hay 14. ¿Tenés unas remeras más finitas? Sí, tal cual. Porque ese algodón le da una textura bastante gruesita. Sí, este era gruesito. Hay más finitas. Tal cual, puede haber más finitas. Sí, yo siempre, de hecho, tengo esta cantidad de remeras y no tengo más porque, en general, cuando me compro una remera, predico esto de... Saco. Saco. Digo, ¿cuál es la remera? Este canasto, de hecho, hace mucho que no uso las 14 remeras. La verdad. Entonces, podría, de hecho, descartar alguna más. Claro, ahí está. Pero bueno, este es un consejo práctico que, en realidad, se suma a todo lo que venimos hablando y que tiene que ver con algo que nos encanta, que está bueno, que esté así, pero que nos sirve para, justamente, cuando queremos buscar algo, poder encontrarlo en donde está, encontrarlo como queremos que esté, que esté prolijo y que, bueno. Y no va a estar esa energía en decir, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Esa energía hay que guardarla. ¿Sabes cuál? No es necesario tener dinero para ser ordenado, porque si no te podés comprar estos canastos que son divinos, vienen cajas. Totalmente. Una caja de vino, una caja de celos forrás. Y, de hecho, esto mismo, si ustedes quieren, o sea, si tienen un estante y no tienen canasto, sacan las remeras y las quieren tener apiladas sin canasto. Hay gente que no le gusta el canasto y está perfecto, yo súper respeto todo. Pueden tener las apiladas así y hacen la misma maniobra. O sea, sacan con una mano, sacan las dos remeras, sacan la otra y vuelven a poner la pila. En realidad, existe una forma de poder hacerlo. Y pecado. Lorena, te agradecemos muchísimo este paso por aquí, por informadísimas. Nos encanta tenerte en el piso. Totalmente. Así que, bueno, te esperamos la próxima semana y nos vamos al cierre. Chau.